Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, este es el micrófono y yo soy su sommelier favorita y que creen, hoy les estoy hablando para poder invitarlos a una noche fantástica que vamos a tener en Tecate En la ciudad de Tecate, en Baja California, muy cerquita del Valle de Guadalupe y bueno, la oportunidad es para que ustedes vean más o menos lo que vamos a hacer en un estilo todavía más fresco, más relajado en un restaurante que ustedes perfectamente conocen El restaurante se llama El Inicio Lobby Urbano, es ahí en calle Lázaro Cárdenas 45, zona centro Si vienen bajando de San Diego, cruzando la línea, tomen como referencia la calle de la iglesia Está súper céntrico, pero lo mejor es que vamos a tener dos eventos Un evento el viernes 21 y otro evento el sábado 22 Uno de los eventos va a estar probando vinos del Valle de Guadalupe Entre algunas de las bodegas, seguramente van a estar Cheto, va a estar Corona del Valle Va a estar Viña de Franes y obviamente otra de mis consentidas que ya saben que es Relieve Dentro de las vinícolas que serían de la cata de los vinos de Tecate van a ser Casa Beramendi, Vichy, Tres Estrellas y vinos de Rosa de Castilla Así que ahí los espero, aparte son lugares, estén al pendiente de las redes sociales En las mías, en las de Yo Somelier, las de Grecia Guerrote Y sobre todo en las de restaurante El Inicio Lobby Urbano Así que nos vemos viernes 21, sábado 22 de septiembre allá en Tecate, Baja California Recuerde, suscríbete a mi canal, yo soy Melián, tú soy Melián